¡Hola, muñeca! Los primos me han regalado unos patines. Ven ya, que quiero que me veas ponérmelos. ¿Vienes ya? Sí, ya voy. ¿Dónde estás? En el médico. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que vas a tener un hermanito. No, mejor una hermanita, que los chicos son unos inmaduros. Pero mamá, ¿por qué lloras? Me felicitará. No, mejor una hermosa. No, mejor una hermosa. Me felicitará.